¡Los canciones de chupitas! ¡La música es música de los varios de Corilazo! Y hoy Lo mostramos para todo nuestro Seguridad Dejo el conjunto ¡Hueyas! ¡Hueyas! ¡Tres! ¡Vivir! ¡Dos! Para que la razón Para que la concejamos Así que Arrumpamos un sol Y nos cantamos ¡Huevis de chichismos! ¡Huevis de hielmo! ¡Huevis de hielmo! ¡Suavecito! ¡Eso! ¡Suavecito! ¡Eso! ¡Suavecito! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Jorilazo! ¡Con fuerza y elegancia! ¡Hey! ¡Jorilazo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Jorilazo! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Pensan! ¡Pensan! ¡Como chumilicano! ¡Vamos! Los balones, los balones, nunca lloran ¿Qué te dijo? Los balones, los balones, nunca lloran ¿Qué te dijo? Dime cuántas veces Tú has llorado ¿Qué me cuentas veces? Mi cariño ¿Qué me cuentas veces? Tú has llorado ¿Qué me cuentas veces? Mi cariño ¿Qué me cuentas veces? ¿Qué me cuentas veces? ¡Como chumilicano! Los balones, los balones, nunca lloran ¿Qué me cuentas veces? Los balones, los balones, nunca lloran ¿Qué te dijo? Dime cuántas veces Tú has llorado ¿Qué me cuentas veces? ¿Qué me cuentas veces? Tú has llorado ¿Qué me cuentas veces? ¿Qué me cuentas veces? Tú has llorado ¿De qué me cuentas veces? Howdy ¿Qué me cuentas veces? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Cómo brotan boobs? heard Hey rap You next On a ¿Qué te diría? He hoy, en música chicha éramos unos pandilleros no pasa nada, no pasa nada esa vaina tancanacuy hoy éramos unos raterachos hoy, que eras un charajo un rateracho, que había robado las paredes del penal Pengoro, ¿estamos o no? era un rateracho al mango un pirallazo, ¿ya? yo venía de poquito, venía de ¿de dónde? Jimmy, ¿tú conoces tu barrio? blao blama blama azul anno y tendránse a paso ahí, abronado con pic�uera de los pelos ups ay qué eso ¡Aquí está! ¡Aquí está! Otra vez me tengo que preparar Creo que a mí me hay que ir a fumar ¡Ah, no! Está de sapo nomás ¡Vamos! Amigos, despuésito Al final nos vamos a comprar un turróncito Ahorita no, al final ¿Ya? Vamos a hacer este numerito